En Jarabacoa todos lamentan la muerte del ingeniero y las heridas a su esposa. Miguel Abreu Adames, de 63 años de edad, recibió varias estocadas, mientras que su esposa Marta Cristina de los Santos, de 54 años, se encuentra en un estado delicado. Entiendo que es una gran pérdida para Jarabacoa porque Miguel y su familia son un ejemplo para esta comunidad y entiendo que eso es parte de la ola de violencia que se vive en el país. Ambos fueron atacados en el interior de su residencia, en la parte céntrica de ese municipio. Según versiones, el presunto responsable, solo conocido como Jason, estaba acompañado de otro hombre cuando penetró a la residencia. El pueblo va a estar muy condenado porque en Jarabacoa nadie espera esto. Esta es una comunidad habitualmente muy pacífica y nadie espera este tipo de situación por lo que eso va a consternar mucho a esta comunidad. La policía amplía las investigaciones y activa la localización de los presuntos asesinos quienes huyeron en una jipeta CRV color blanco, propiedad de la señora herida. La Policía Nacional ha iniciado el proceso de investigación. Estas investigaciones van a avanzar y que además se está trabajando bajo la hipótesis de un incidente ocurrido previo a la comisión del delito de homicidio o asesinato ocurrido en esa localidad. Miguel Abreu Adames es un reconocido ingeniero en Jarabacoa. Su trágica muerte ha provocado conmoción y dolor. Mientras que su esposa, una profesora que trata de superar su estado de salud en un centro de esa localidad. Margarita Dupré, RNN. ntekin. Endesa